Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del BBVA. Los saluda Gonzalo Navarro, Head FX de Global Markets. Hoy, martes 25 de junio, comentaré los últimos acontecimientos en los mercados y las perspectivas para el tipo de cambio y las tasas de interés. La semana pasada fue una semana corta para los mercados debido al feriado por el John Ting del miércoles 19 para los Estados Unidos. Sin embargo, tuvimos data mixta para la principal economía del mundo, como las ventas minoristas que sorprendieron a la baja con solo un incremento de 0.1% versus un 0.3% esperado, mientras que la producción industrial, por el contrario, tuvo un repunte de 0.9%, por encima del 0.3% esperado. Por el lado del sector inmobiliario, tanto los permisos de construcción como el inicio de nuevas casas tuvieron un crecimiento menor a lo esperado. Sin embargo, los índices de los gerentes de compras o PMI por sus siglas en inglés para los sectores de servicios y manufactura tuvieron un mejor desempeño que lo que esperaban los analistas, con indicadores preliminares para junio de 55.1% y 51.7% respectivamente, ambos en zona de expansión. En medio de esto tuvimos comentarios de varios miembros de la FED reafirmando la postura restrictiva que ha tenido todo este tiempo el organismo. Sin embargo, los inversores no pierdan las esperanzas que la FED empiece a recortar su tasa pronto. Al cierre de la semana, el mercado le asignaba una probabilidad de 65% a al menos un recorte hasta septiembre. En este contexto, el principal índice bursátil, el S&P, logró un avance de 0.6% en la semana, cerrando en 5.464 puntos. En el mercado de tasas, el bono del Tesoro a 10 años, principal referencia de mercado, tuvo un ligero cambio al pasar de 4.22 a 4.23%, aunque se movía en un rango más amplio de 4.22 y 4.28%. En cuanto a la zona euro, el PMI compuesto, principal indicador de la actividad regional cayó hasta los 50.8 puntos en su registro preliminar de junio, lo que sugiere un crecimiento más lento en la última parte del trimestre. Parte de este menor optimismo empresarial en Eurozona tiene que ver también con la intensificación de las tensiones comerciales. Precisamente, luego de la decisión de la Unión Europea de incrementar los aranceles a las importaciones de autos eléctricos chinos, Beijing amenazó con una serie de medidas en represalia. También sobre China, tuvimos datos de producción industrial que decepcionaron y apagaron los datos de ventas minoristas que fueron mejores de lo esperado. Esta decepción en la parte de la producción industrial moderó optimismo sobre la economía china, lo que sumado al incremento alimentario del cobre en la bolsa de metal de Shanghái, sustentó un nuevo retroceso en el precio del metal, que se dio en la semana 1.3%, cerrando en los 4.44 dólares la libra. Otro comodidad importante, el petróleo tuvo un repunte semanal de 3.4%, pasando de 78 dólares a 80 dólares punto 7 el barril de WTI. Finalmente, un comentario sobre Japón, pues la semana pasada su moneda abordeó los 160 yenes por dólar, alcanzando su nivel nominal más alto en 34 años, lo que reactivó las expectativas y una nueva intervención en el mercado cambiario de parte del Banco de Japón. Para esta semana tendremos datos relevantes para Estados Unidos. Los inversores estarán atentos al dato del Corpice como principal dato de la semana, aunque también estarán atentos al reporte de consumo, gastos e ingresos personales y al dato de crecimiento revisado del PBI para el primer trimestre. Ya en el plano local, tuvimos una semana donde el sol tuvo una depreciación de 0.56%, pasando de 3.78 a 3.80, aunque con cierta volatilidad, pues operó en un rango de 6 figuras entre 3.7650 y 3.8250. El tipo de cambio rompió las resistencias definidas por las medias móviles de 100 y 200 semanas y se fue a testear el siguiente nivel técnico en 3.81. La presión alcista se explica principalmente por un flujo puntual de demanda de parte de inversores extranjeros que compraron más de 500 millones de dólares en el mercado de forward por coberturas cambiarias relacionadas a la adquisición de bonos soberanos. Esta demanda sobrepasó la oferta de residentes estacional por el periodo regular mensual de pago de impuestos y reactivó también la participación del Banco Central en el mercado cambiario que emitió swaps por 257 millones de dólares e incluso vendió 5 millones en el mercado de forward. Esperamos que esta presión empiece a sanguar en las próximas sesiones en la medida que termine la ola de cobertura y se deje sentir en el mercado los últimos flujos de oferta por impuestos de parte de los exportadores, que además empiece a incrementarse la venta de dólares de los fondos de pensiones para atender parte de los últimos retiros aprobados por el congreso. Por último y no menos importante, el stock de NDF en manos de cuentas offshore aún se encuentra cerca de los máximos históricos y por encima del 3.80 podrían aprovechar para reducir estas posiciones largas en dólares. En el caso de una corrección tendremos a la media de 50 semanas en la zona de 3.74 y 3.75 como un soporte relevante que consigue también con las medias móviles diarias de 50 y 100 días. En el caso de una extensión de la depreciación, por el otro lado, la siguiente resistencia técnica es la zona del 3.85 o 3.87. En el mercado de renta fija local, por su parte, lo principal fue el anuncio y consecuente ejecución de una emisión de un nuevo bono en moneda local a 15 años, el soberano 39. Esto con el objetivo de hacer una gestión de la estructura de la deuda peruana y una emisión para recaudar nuevos fondos. El monto total aprobado para la emisión fue de 3.000 millones de dólares, aproximadamente unos 11.300 millones de soles. De estos 3.000 millones de dólares, más o menos 1.800 millones de dólares fueron emitidos a una tasa de 7.65% como nuevos fondos. Los bonos locales a ser comprados por el lado del cambio de estructura fueron los 24 y los 29, con una prima ponderada a 35 puntos básicos sobre los precios de cierre de la semana anterior. De acuerdo a los que llevaron a cabo la operación, se alocaron los bonos en un 50-50 entre inversores locales e extranjeros. Debido a esta emisión, se generó un nuevo nivel de empinamiento en la curva de rendimiento local y se tuvo mucha actividad durante la semana con inversores extendiendo duración desde el veli a la zona de 10 años principalmente. Esta emisión también tuvo un impacto en el mercado cambiario por el hedge relacionado, como ya se comentó. Finalmente, durante la semana tuvimos el reporte de inflación de parte del Banco Central. En este se comunicó una mejora en la perspectiva de crecimiento, el que cerraría este año en 3.1%. Por el lado de inflación, se mantuvo el objetivo de cierre de año para el 2024 en 2.2%. Además, se proyecta un déficit fiscal de 2.8% sobre el PBI y un crecimiento de la inversión privada este año en un 2.3%. En general, mantenemos una posición constructiva para el mercado de renta fija local. Eso es todo por mi parte, espero compartir con ustedes un próximo podcast. Que tengan una buena semana.